Buenas noches, oigan Bienvenidos a ustedes a este bonito show Un aplauso para Marco Guevara, que me lo hizo, ahí está Ay, oigan, no, ya, me echó un chill en nogada, ahorita yo estoy así Como que traigo la nogada ahí Ya, ya fui a desnogarme allá un ratito, pero Híjole, qué bonito estar aquí otra vez, un saludo a la gente de arriba, ¿cómo están? Que no sé por qué el segundo piso de este teatro está como en el piso 4, ¿no están hasta? No, es piso 1, no, de mala suerte el 2 y el 3, ponle ahí el 4 Sean ustedes bienvenidos, sé que hay gente que no es nada más de Puebla ¿Nos están visitando en algún otro lugar por ahí? Este, ¿dónde hay? ¿dónde hay gente? A ver, ¿qué puede haber? Allá, se mueven los brazos como si viviera en Europa, ¿de dónde? De Leda, ah, ok Pensé que íbamos a tener un lugar más estimulante Chilango llamando la atención a huevo Muy bien, ¿de dónde? ¿De este lado? Allá, entrátele a mí, por favor De Guerrero Ay, güey Cuando no especificas, suena peligroso, ¿no? O sea, no Guerrero, no Ahí la dejamos, no es necesario Que te diga que soy de Tierra Caliente Oye Muy bien, bienvenido Guerrero Este, ¿de dónde más? Sugita, de dónde más allá En el centro, esa mano De Veracruz, oiga ¡Ugh! No, 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 está popular Veracruz Fue el más popular DF, imagínate Qué feo, ¿no? Veracruz No no es cierto, muy bonito, muy bonito Todo ahí en Veracruz, todo es muy bonito Yo sé que sea Muy bonito Todo ahí, todo es Bien bonito El agua, todo es muy bonito Oigan No sé, alguien aquí Trabaje en una tienda de ropa Usted en el negocio de la moda Yo tengo un problema ya con las tiendas de ropa Estoy un poco enojado con ellas No me lo tomen a mal me gusta la ropa, estoy bien, me gusta estar vestido, pero siento que me están complotando y que nos hacen sentir mal para que compremos por ropa. Yo siento que ahí hay un poco, que han cambiado ya las cosas, ¿no? O sea, que antes tú caminabas por una tibia ropa y ahí estaba el maniquí. ¿Cómo era? Qué agradable maniquí, ¿no? El de antes, este maniquí fajadito, peinadito, de honguito, así como... Pues tú caminabas, lo veías así, ay, yo soy ese pendejo, claro. Compraré ropa en esta tienda llamada Ferrioni, ¿no? O sea, como que te... Pero ya cambió la industria ya, el consumismo, el consumismo está volviendo locos. Tú ya ves estas tiendas que el maniquí te mugrosea para que te sientas mal. ¿No han visto que los insultos maniquí les ha pasado? Que están caminando por una tibia y biche maniquí así de, ay, maca, 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 maca. Toda la tienda siento que está hecha para eso. Que luego entras y hay música de antro. ¿Por qué hay música de antro? Como para que digas, ay, no un antro, me falta ropa. No sé, ¿qué? Me parece muy extraño, que aparte tú estás, pues, tu ambiente es de centro comercial, haciendo cosas de centro comercial, escuchando música de centro comercial, que pues son villancicos todo el año ahí. Estás tú caminando. Ahí con tu motriza. Si es jueves, pues dos, ¿no? Todo va muy bien y de repente tienes que entrar a la tienda y pinche música de antro que hasta te muro, ¿eh? Qué asco. Pendejo. Maricar, ¿ve? Caja 23, por favor. Se pasa bien en la caja. Tenemos que checar la caja en 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 la caja. No, tenemos 23 cajas fuera de la caja. La caja 23 está después de la caja 10, ahí está la caja. 23 van a cajar. No, no. No! No.